Hola, buenos días, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil, Planeta Deporte, para un día más comentar la píldora deportiva de la jornada. Hoy nos vamos a referir al partido del Barça de ayer. Ayer jugó el Barça en Mestalla y ganó, ganó milagrosamente por un gol a cero. Se le da bien Mestalla, ya lo comentamos ayer. Bueno, esta crónica de urgencias es un audiovisual que va a tratar alguna miscelánea a modo de píldora, como siempre, si queréis leer la crónica del partido o una opinión más detallada, podéis aquí mismo en este canal pulsar la tecla de descripción y allá queda reflejada la crónica del partido que he publicado en otros lugares. Pues bien, este Barça de ayer fue el Barça irregular que nos tiene acostumbrados. Un Barça que no dio la talla de campeón. Lo mejor del partido, como ha pasado otras veces, fue el resultado. Realmente el comportamiento resultadista del Barça en la Liga es correcto. Una derrota, un empate y diez victorias. Cuatro goles encajados. Tres goles de ellos en el mismo partido en el estadio de Santiago Bernabéu. Lo cual significa que en diez ocasiones ha dejado el marco a cero Ter Stegen. Es decir, que con relación a los números, poca cosa que decir respecto a la Liga. Otra cosa es la Champions, en la que ya pasamos página la semana pasada, aunque queda el partido este anecdótico del martes que supongo que a Xavi le servirá para hacer más probaturas y para dar minutos a los jugadores más descansados. El partido de Valencia ya se presentó con una alineación un tanto extraña en la línea que nos tiene acostumbrados Xavi. Jugó, probó, repitió con Valde en el lateral derecho, una pieza que funciona también bien. El eje central, Koundé, Erick García. Lateral izquierda, Alba. Volvió Alba al equipo. El medio campo, pues, últimamente habitual, donde el gran sacrificado es Gabi. Queremos creer que no jugó Gabi en razón a una precariedad física que arrastre con motivo del penúltimo partido y no que sea por decisión técnica, lo cual lo lamentaría mucho porque creemos que Gabi es ya sus 18 años recién cumplidos y ya es una pieza esencial de este Barça. De hecho, lo demostró a él mismo. Salió con 0-0, jugó media hora final y revolucionó un tanto al equipo y suyas fueron las mejores aportaciones si se refiere en cuanto a agarra, agresividad y compromiso. También el aspecto técnico es un jugador que la toca bien. El partido fue un partido quizá un poquito extraño. El Valencia está en horas bajas. El Valencia nada más hay que mirar su clasificación con 15 puntos, muy alejado de los 31 que ya tiene el Barcelona. O sea, menos de la mitad. Este Valencia que venía de perder en su propia Mestalla en la jornada pasada frente al Mallorca, un equipo que lucha por salvar el descenso. Es decir, el Valencia de Gattuso poca garantía se ofrecía. Pero, sin embargo, puso resistencia al Barcelona y el Barcelona dominó el primer tiempo, pero mantuvo el 0-0 en el marcador. Al Barcelona, como estos últimos partidos, le faltó definición en algunas ocasiones. Pudo haber marcado y debió haber marcado, de hecho, en el minuto 12, en un pase magistral marca de la casa de Pedri en diagonal al espacio donde entró muy bien Fati. Pero quizá le faltaron fuerzas, quizá le faltaron confianza. Y en lugar que, aprovechando la velocidad y el espacio que tenía de regatear la salida precipitada del portero, quiso, por lo más fácil, tirar una vaselina por encima de él, pero esta vaselina le quedó corta. Es una pena porque creemos que aquí se equivocó en la elección de la jugada. La jugada requería regatear al portero en velocidad y después asegurar el disparo, aunque estuviera un poquito escorado, pero a puerta vacía. Eso era el minuto 12. Hubo otras acciones también de Fati, que tampoco tuvieron acierto, y igual el resto de jugadores. Muchos de los jugadores, verdaderamente, De Jong lo probó dos veces, pero a otro Pedri y demás, en realidad al Barcelona le falta división para tirar a puerta. Tira poco a puerta, con lo cual, sin disparos no hay goles. Al final del primer periodo, hubo una ocasión muy clara de gol, que se la inventó Lewandowski. Fue un centro de Alba y entre los dos centrales emergió la figura gigante de Lewandowski para rematar a la cepa del palo, ya totalmente vendido el portero valencianista. Esto pudo ser un gol, un gol que nos hubiera recordado al gol que marcó de cabeza al Inter, también de muy difícil ejecución. Pero bueno, se fue al descanso 0-0. Y el segundo tiempo vimos un Barcelona parsimolioso, lento, falto de ritmo, quizá de agresividad también, nervioso, sin la suficiente garra, insulso, y que realmente nos molestó. Este Barça no es el que queremos, no es el que diseñamos nosotros, ni supongo que es el que diseña Xavi. Pero bueno, fueron pasando los minutos y el Barcelona no apretaba el acelerador y parecía que ese 0-0 iba a hacer. Entre dentro y algo al principio, un susto en forma de gol anulado al jugador Marcos André. Un gol anulado porque estúpidamente, sin ninguna necesidad, tocó la pelota con la mano. En un balón que no resultó beneficiado, al contrario, esa mano le privó el dar validez al gol de su compañero. Antes, en la primera parte, también se había anulado un gol bien anulado a Fati por fuera de juego. Aquí se dice que el árbitro, en estos casos, estuvo bien y no tuvo incidencia ni en la marcha del juego ni en el resultado final. El árbitro era el vasco de Burgos Bengochea, ayudado en el bar por Ignacio Iglesias Villanueva, que en esta ocasión tampoco tuvo ocasión de intervenir. Bueno, decíamos así, la segunda parte realmente fue floja, floja por parte del Barcelona y ya nos veíamos los titulares al día siguiente quejándonos de este Barça que no chuta y demás. Pero estamos en la época del resultadismo y esto es así, en la alta competición lo que priva es el resultado. Pero lo que ocurre es que además de este resultadismo en el Barça actualmente hay una línea de confortabilidad, una línea de cierta comprensión inusitada que nunca había pasado y realmente el grado de comprensión hacia el actual cuerpo técnico y hacia la actual marcha del equipo, sea porque en el entorno del presidente, sea porque en el entorno del entrenador, pues hay muchos amigos o muchos que bailan el son, el son, lo que ocurre es que realmente hay muy poca, hay muy poca, subyace muy poca crítica, es evidente. Pero esperábamos que después de ayer, si se empata y con el comportamiento del equipo en la segunda mitad, pues habría habido unos titulares. Pero sin embargo, no fue así porque pudo marcar Ferran en la última hora, en el año 84, pero tuvo un fallo calamitoso, desastroso, sin portero y bajo palos, un centro suave de una patada al aire, con lo cual la pelota la rebotó en la otra pierna, en la izquierda y no se conjuró el remate, un fallo tremendo que lo hubiera marcado. Tuvo suerte y este error tremendo pasará a la anécdota porque en el minuto 92, quien no erró fue Lewandowski. Fue una jugada, una jugada ibanada por la derecha, centrada por Pedri al segundo palo y allá se lanzó un esfuerzo fenomenal Lewandowski, que ya hemos visto algún gol de él en este estilo, pero en este caso un esfuerzo superior, si cabe todavía, para alcanzar con la bota, con el borceguí, un balón dificilísimo y desviarlo fuera del alcance del meta. Un gol prodigioso y providencial, que sirvió para sumar tres puntos, tres puntos que se veían, no tres, dos de ellos, se veían perdidos y sirvió para dormir líderes ayer noche, a falta de saber lo que haga hoy el Real Madrid, que se vendrá a su estadio frente al Girona, pero de ello hablaremos mañana. Con relación al Xavi, nos vuelve otra vez el titular aquel, que decía que no me vale que el Barça juegue bien, que el Barça gane si no juega bien. Pues bueno, parece ser que le ha actualizado el discurso, y ahora sí que le vale, porque las urgencias le obligan a primar el resultado por encima de otras consideraciones. Quizá con buenos resultados también llegue el buen juego, una cosa sea consecuencia de la otra, pero el buen juego y los malos resultados, ¿de qué le sirve el Barça a tener más posesión de balón frente al Bayern de Múnich? ¿de qué le sirve el Barça a tener más córneres? Si al final pierde por 0-3 y no tira ningún tiro bajo palos, entre los tres palos. Esto es lo que hay, que diría el recordado Ronald Koeman. Amigos, cerramos esta victoria del Barça, que nos deja un sabor contento al final, por el final, pero un final un poco agridulce, porque no acabamos de ver la actitud de algunos jugadores. Tal es la actitud, que algunos ya se empiezan a cuestionar su aptitud, y ese plantillón se empieza a poner en duda, quizá también por el propio Xavi, que fue el propulsor de la frase. Amigos, mañana más. Adiós.